Esta es una de esas plantas más eficaces contra el cáncer, en el tema más general porque esta planta no es que ataca a un tipo de cáncer específico, sino que esta planta hace que el sistema inmunológico tiene un efecto inmunomodulador, hace que proliferen los linfocitos, verdad que son esos glóbulos blancos que se encargan de destruir las células cancerosas, cleaver se llama, esta planta cleaver, mira como esta planta se engancha a donde quiere, mira a ver como hace, ella se pega fácilmente, en español le llaman de dos formas, le dicen amor del hortelano, o le dicen también cuchillo de carnicero, el clevers, busque ese nombre en google, clevers, es bien eficaz en el caso del cáncer de mama es un tiro y cáncer de colon, esos dos directamente es un tiro esta planta, usted puede conseguir semillas en ebay o verificar si en las tiendas naturistas la hay ya en teces, es porque venden teces de esta planta, de el clevers, es en inglés ese nombre, clevers, c, l, e, a, b, de vaca, e, r, s, clevers, y esto sale aquí en eeuu por todas partes, mire que interesante, sale por ahí donde quiera esa plantita, es de las mejores, allá yo la uso para lo que es cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, mucho, pero generalmente se puede usar, porque no trabaja directamente con los cánceres, sino con tu sistema, con el sistema de nosotros, prolifera la producción de linfocitos, los T y hay otros linfocitos que también que atacan directamente la célula de cáncer, son destructoras, esos glóbulos blancos, son destructores de células malignas, clevers, ya usted sabe que en el método del bar de 21 días se lo consigue en teces, o se lo consigue en cápsulas, pues este, según lo que indica el frasco, pero siempre haciendo los descansos de 3 días, como los teces, aunque lo tome como indica el frasco, mire que clase de ejemplo este, esta sí que es una planta súper potente, acá tienen el privilegio de que nace por ahí, mire aquí está, yo lo saqué, para sembrarla un poquito, complicadito allá, allá en Puerto Rico, porque hay que, crear, veo un tipo de sustrato, que sea arenoso, bastante suelto, igualando el, el de acá, para que ya prospere, acá el terreno es bien arenoso, que sea 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 arenoso, Gracias.